Hola amigos de Tomando un Café con Ana, bienvenidos al video de la semana. En mayo estamos celebrando, como ustedes ya saben, aquellas mujeres que han podido sobresalir como profesionales y madres. Y esta semana les quiero compartir la biografía de la licenciada Elizabeth Cardona. Mientras ustedes preparan su deliciosa taza de café, nosotros daremos inicio. Vamos a iniciar contándoles que la licenciada Elizabeth Cardona nació un 29 de julio de 1985. Luego, cinco años después, nace su hermana. Si hablamos un poco acerca de su vida académica, quiero contarles que ella inició sus estudios en 1988 en el Jardín Infantil Fantasía, en donde cursó lo que fue nursery, prekínder y kinder. Luego, en 1991, entra al Centro Educativo El Gran Moyas. Ahí estudia de primero primaria a quinto primaria. Para 1997, ingresa al Instituto Experimental de la Asunción. Ahí estudia de sexto primaria a sexto magisterio, obteniendo en el 2003 el título de maestra de primaria urbana. Quiero contarles que en el 2004, la licenciada ingresa a la Universidad de San Carlos de Guatemala, a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, ingresó a estudiar en la jornada matutina. Para el año 2010, ella obtiene la licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogada y notaria. Del 2010 en adelante, empezamos ahí sí a comentar un poco acerca de su vida académica como de su vida laboral. Y es que del 2010 al 2011, la licenciada Elizabeth Cardona trabajó en la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. Ahí fue una analista técnica legal en los casos de defensa de derechos humanos del conflicto armado interno por el plazo de 10 meses. Luego, si nos vamos ya a su parte académica de nuevo, les quiero contar que del año 2012 al 2013, la licenciada obtiene una beca para estudiar una maestría en políticas de desarrollo público-privado. Es allí en donde lo realiza fuera del país, específicamente en Seúl, Corea del Sur, en el Instituto Coreano de Desarrollo. Si continuamos hablando un poco acerca de su recorrido laboral, les quiero contar que del 2013 al 2014, la licenciada trabajó como analista legal en el Fondo Nacional para la Paz, conocido como FONAPAS, en liquidación durante 10 meses. Luego del 2014 al 2016, trabajó como asesora legal en el Consejo Nacional de Áreas Protegidas durante dos años específicos, como les comenté, y estuvo encargada acerca de temas relacionados a la conflictividad dentro de áreas protegidas y comunidades indígenas. También sobre la defensa del sistema guatemalteco de áreas protegidas, derecho constitucional y administración interna del CONAP. Les quiero contar que algo muy relacionado a ese trabajo que realizó con relación a derecho constitucional fue que en el 2015 exacto, pues obtiene el grado académico de magíster, específicamente en derecho constitucional, para que vean cómo iba relacionando su trabajo con sus estudios, y esto lo obtiene en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Casualmente ese mismo año, pues también participó como editora en el Manual de Defensa Legal del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas. Para el año 2017, la licenciada Elizabeth nos comparte que obtuvo diversas certificaciones para ser auditora en sistemas tales de gestión, como lo fue en el tema de ambiente, en salud y seguridad ocupacional, y en inocuidad de alimentos. Debo comentarles también que del 2016 al 2017, en el tema propiamente laboral, pues trabajó como abogada asociada en el bufete Pacheco Coto, encargada en las áreas de derecho laboral, administrativo y derecho ambiental. Sobre el tema académico, del 2017 hasta la fecha, la licenciada Cardona, pues ha redactado diversos artículos relacionados a temas ambientales, y por supuesto, del 2017 al 2020, o sea, la actualidad, pues trabaja como abogada asociada en el bufete BLP, encargada del área de derecho público, contrataciones del Estado, derecho ambiental, derecho corporativo y derecho laboral. Adicional a esa carrera de estudiante y ya como licenciada y el poder trabajar en un área laboral, les quiero contar que ella es catedrática, ha sido catedrática, pues hay que recordar que uno de los primeros títulos que obtuvo fue el de maestra, y pues en la parte docente, del 2013 al 2015, fue catedrática de la Universidad Galileo en la licenciatura de Administración de Empresas en los siguientes cursos, Derecho de Empresa 1 y 2 e Introducción a la Administración Pública. En lo que fue la Universidad de San Carlos de Guatemala, pues estuvo del año 2016 al año 2018, específicamente en la jornada matutina, e impartió los cursos de Ciencia Política, Derechos de los Pueblos Indígenas y Derecho Agrario y Ambiental, que fue donde yo tuve la oportunidad de tenerla como catedrática. Lo que ella nos comparte acerca de su vida, pues ya personal, yo lo quise dejar de último para hacerles así énfasis en algo muy importante, que creo que ella resalta muchísimo. La licenciada Elizabeth Cardona contraco matrimonio en el año 2015. Su esposo se llama César Morales. Les quiero contar que en el año 2019 nació su primer hijo Felipe. Yo viví esa etapa con la licenciada, esas ganas y de verdad esa fe que ella tenía y el anhelo de poder convertirse en mamá, y cuando nace Felipe, pues realmente su rostro, su mirada, absolutamente todo cambia. Ella es una mamá sumamente cuidadosa, es una mamá que ama y protege a su hijo en todo momento, y es una madre que disfruta y sí, y logra encontrar un balance entre profesional y claro, pues el poder dedicarle tiempo a Felipe, que todavía es muy pequeño. Y compartiéndoles otra gran noticia, es que la licenciada Cardona en septiembre de este año, primero Dios, pues nace su segundo bebé. Yo quiero ahí sí resaltar eso, el cómo una joven, una profesional, pues puede cumplir cada una de sus metas, puede luchar para sobresalir en el tema profesional, pero también puede cumplir anhelos tan personales como convertirse en mamá. Eso no es un obstáculo, no por sobresalir en algo podemos abandonar otros sueños y otras metas, y ella es un claro ejemplo de esto. Así que espero que les haya gustado la biografía de la licenciada Elizabeth Cardona, y que sea pues un motivo de inspiración para las futuras generaciones, para que nos demos cuenta cómo podemos equilibrar nuestra vida y cómo podemos cumplir diversas metas y sueños, independiente que sean en áreas, pues ahí sí, opuestas. Los espero el siguiente viernes con otra biografía para que conozcamos a más mujeres sobresalientes en el tema profesional y como madres de familia.